Esta fenómeno... Con él podrás hablar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal, la soledad es un amigo que no está, de su palabra que no ha de llegar igual, es que sus sueños con luces entornados, y te das cuenta que ya nunca demoré, que nunca demoré. Y a observar cómo muere la flor, así a ver que también muere la paz, pero esa paz revirá en su voz, la flor que la dará, para cantarla igual la soledad es un amigo que no está, de su palabra que no ha de llegar igual, desde que sus sueños son luces entornados, y te das cuenta que ya nunca demoré, que nunca demoré. Carlos, yo no me olvido, porque me hiciste caído, y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero el que no sabía, perdóname. La soledad es un amigo que no está, de su palabra que no ha de llegar igual, de que sus sueños son luces entornados, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, de su palabra que no ha de llegar igual, de que sus sueños son luces entornados, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, de su palabra que no está, y te das cuenta que ya nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, y te das cuenta que ya nunca demoré. einmal my쁜 amigo que no está,